Sí, es un plan de regularización tributaria para los conceptos que el municipio recauda, tasa, comercio, rodado, multas en generales, derecho de construcción, obras en generales. Prácticamente todo, digamos, entra dentro de este plan. Sí, es bien amplio, bien amplio para que, bueno, justamente la posibilidad del que se encuentra atrasado por cualquiera sea el motivo, tenga la posibilidad de analizar esta oportunidad que ha lanzado el municipio. Bueno, recordemos qué tipo de planes y facilidades ofrece la municipalidad. Bueno, los planes que están, es un plan de pago de contado, que hay una condonación del 80% de los intereses, de ahí el 3 en 6 cuotas sin interés de financiación, con donaciones respectivas también, un plan de 24 cuotas con un interés de financiamiento con interés reducido del 1,5 en 12 cuotas del 1% la tasa de refinanciación. Así que el abanico es bastante amplio para que la gente, los vecinos, analicen cuáles son sus posibilidades y elijan. Muy bien. Bueno, ¿qué plazo tiene el vecino para adherirse? Bueno, la ordenanza establece el 30 de septiembre del 2014. Bien. Hasta el momento, la adhesión, si bien recién arranca este plan de regularización, ¿cómo ha sido? ¿Hay consultas? Sí, sí, las consultas son frecuentes, el vecino se acerca, siempre está la intención de regularizar, bueno, por ciertos motivos, nosotros proporcionamos el asesoramiento y pedimos que lo analicen, que vean cuáles realmente son las posibilidades de pago para que ellos puedan cumplir con esa obligación asumida.